Desde la tarde del domingo 14 de mayo se llevó a cabo el desalojo de los cientos de migrantes que permanecían varados entre los muros fronterizos que dividen a México de Estados Unidos en el municipio de Tijuana. Llegaron los oficiales del puerto de San Isidro, de La Garita, para procesarlos allá en La Garita, aunque no les pertenece, porque este trabajo le pertenece a la patria fronteriza, pero llegaron acá para poder, para ayudarle a la patria fronteriza, porque supuestamente patria fronteriza no tenía el personal para procesar a tantas personas. ¿Aproximadamente cuántas personas se llevaron? Eran alrededor de 300 personas. Sí, mira, cuando los sacan de aquí no los llevan a un centro de detención, viene siendo una estación de patria fronteriza, donde son cuartos, y famosamente se conocen como las hieleras. Son cuartos de concreto donde caben aproximadamente entre 40 y 50 personas, y ahí patria fronteriza divide a las personas a través de género, de familias. Entonces, en un cuarto hay solamente hombres solteros, en otra hay mujeres, en otra hay familias. Entonces, patria fronteriza tiene la obligación de determinar qué hacer con esas personas dentro de 72 horas, si no son mexicanos. Si son mexicanos, entonces el tiempo límite es de 48 horas. Entonces, es ahí donde se les hace como un proceso de averiguar qué va a pasar si las personas están, tienen la intención de solicitar asilo. Entonces, se les hace una entrevista de miedo terrible. Bueno, si no pasan esa entrevista, entonces los ponen en lo que viene siendo en un proceso de posible deportación. Y eso es lo que viene siendo el título 8. Se les aplica lo que es un proceso de removerla a la persona del país. La desinformación es el enemigo más grande para las personas que buscan adquirir asilo humanitario. Porque muchas de las personas migrantes ni siquiera saben lo que es la diferencia entre el título 8 y el título 42. Pero lo que sí nos sorprendió es de que no había una respuesta adecuada por parte de las autoridades. Periódico Frontera pudo platicar con algunos migrantes quienes hablaron de sus historias. Además, la mayoría coincide en que huyen de sus países de origen por la violencia y la falta de trabajo, así como por engaños. En mi caso sucedió que la persona con la que estamos interponiendo una denuncia con la fiscalía llegó a nuestro pueblo de Guerrero y esa persona principalmente nos enredó con un cuento que nos dijo que él era ciudadano americano y que él era coronel jubilado de las fuerzas de Irak. Y conforme eso, él nos iba a arreglar documentos. Y eso nos prometió a nosotros, a todos, a 32 personas que íbamos. Una de las historias que se repetía mucho fue la historia de que huían por violencia por parte de grupos que no estaban asociados con los estados de donde estaban saliendo. extorsión, muchos de los colombianos con quien hablé platicaban sobre el miedo de que se les estaban extorsionando y si no pagaban que iban a enfrentar algún peligro a su bienestar. El activista Pedro Ríos apuntó que entablaron una queja formal ante la falta de respeto a los derechos humanos de los migrantes por parte de las autoridades estadounidenses, pues apuntó que no siguieron los lineamientos correspondientes. Mira, ayer entablamos una queja formal ante una dependencia investigatoria del Departamento de Seguridad Nacional, explicando por qué nosotros creemos que Paso de Irak Fronteriza no respetó los derechos de las personas acá y que no siguió los reglamentos que debe de seguir, cómo detienen a las personas, cómo deben detener a las personas, por ejemplo que se les tienen que dar comida tres veces al día, que tienen que tener a todo momento acceso al agua, que tienen que tener un lugar donde puedan ir al baño, que no estén en el aire libre. Y el argumento que tenemos es de que hay suficiente evidencia de que Patria Fronteriza estaba administrando o manejando la estancia de las personas en este lugar, porque los estaban quitando con unas pulseritas. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas de esta noticia. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con edición de Roberto Delgado para El Imparcial. ¡Gracias!